Siempre estuve feliz acá y siempre estuve muy contento, estoy muy conforme, obviamente que hubo una posibilidad de irme, pero bueno, estoy acá y la verdad que feliz y siempre para adelante. Mañana es 31, mañana cierra el libro. ¿Hasta mañana puede haber novedades o ya te confirmas que te quedas? Olvídate, me quedo acá. Olvídate, me quedo acá.